Como uno de los coautores del crimen del adulto mayor de 62 años, ultimado con arma corto punzante el 9 de diciembre en casa de la invasión Alto de Pimienta, ubicado al norocidente de esta ciudad, fue acusado ayer un albañil capturado por funcionario del CTI en zona rural de Valledupar, en atención a una orden judicial que pesaba en su contra. Se trata de José Gámez Camargo, de 47 años, quien fue aprendido en vía pública en la vereda Buenos Aires del Corrimiento de Mariangola en la tarde del pasado martes en relación al hecho violenta en el que resultó muerto Alfonso Cárdenas Cárdenas y herido su primo Jesús Aníbal Cárdenas y Loida Padilla en medio de un altercado ocurrido en el sector de mención. Por lo anterior, la Fiscalía 37, local URI de ese municipio, le imputó cargo por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo, con homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo y simultáneo con el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego, partes o municiones del que se declaró inocente. Comillas. Existe una investigación penal a través de la cual se consignó una entrevista con dos personas que informan que usted y su hermano, que responde el nombre de Eber Ruiz Martínez, los hirieron con arma de fuego y posteriormente apareció muerto el señor Alfonso Cárdenas Cárdenas, que se había quedado con usted cuando su hermano conocido con el alias del nene perseguía a Jesús mientras le disparaba, explicó el acusador durante la audiencia de formulación de la imputación. Dijo también que fueron dos presuntas víctimas sobrevivientes al hecho quienes lo señalaron directamente como la persona que los atacó con el arma tras una discusión al hacer el recusamiento fotográfico ante los investigadores de la Fiscalía.